La dimensión para volver de vuelta Me está costando volver Gracias a ti, no te vio Ah, ah, ah Ah, ah, ah No me da el mío tu cuerpo Y empieza el mío A veces me cuesta decir Siento tu calor, siento tu frío Me siento vacío Dentro de ti Cuando llegues a tu amor Cuántos deseos Se vuelven Quiero separar Si desde el corazón a los dedos No hay nada en mi cuerpo Que ya perdí la visura Que ya perdí la visura Que ya perdí la visura En tu corazón a los dedos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Cuando termina tu cuerpo Y empieza el cielo No cabe en mi corazón a los dedos Que fue el que nos dio Que fue el que nos dio En tu corazón a los dedos No importa No importa No importa No importa Para ti, para ti, para ti, que está escrita esta canción. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti.